No necesito Una maldita, estúpida ilusión Para continuar En este mundo cruel Saltará el vacío hacia la muerte A veces todo se pierde Nunca naceré Tu inocente carne dejó Para experimentar Comida artificial Saltará el vacío hacia la muerte A veces todo se pierde No necesito ya Tu lastima jamás Tu propia ambición Ya acabó No necesito ya Tu lastima jamás Tu propia ambición Ya acabó Ya acabó Maldita ilusión No necesito ya No necesito ya No necesito ya Es un poco más Sará el vacío hacia la muerte Y no necesito ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Círculo de vicios, tú lo sabes bien, que me vengarás. Círculo de vicios, tú lo sabes bien, que me vengarás. Círculo de vicios. Círculo de vicios. Círculo de vicios.